Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a hablar a mí, de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité es que pa' ti tampoco fue Yo voy, 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 lista pa' bailar Porque tú voy, voy, me has hecho rabiar Yo voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Afuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Yo no te viro y tú me vas a ir Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de ruido y voy a por mí Esa noche va a ir lo mejor sin ti Yo no te viro y tú me vas a ir Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de algo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Afuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!